Queríamos hacer algo muy especial por el décimo aniversario. El territorio de la libertad, que es el territorio de este producto, por la cuantía del premio, da mucho juego creativo y no queríamos desperdiciar esa ocasión. Es verdad que el proceso ha sido complejo y ha sido largo porque ya solo en decidir qué productora y qué realizador podía acometer este proyecto fue complicado porque teníamos que combinar el talento del realizador con el conocimiento digital y conjugar eso fue difícil. Al final, con mucho trabajo, mucho tiempo, se consiguió una producción muy bonita, muy fiel a la idea creativa y al final algo bastante notorio. Tenía de base una transformación de números que nos gustaba muchísimo para lo que es el sector, la categoría de loterías y además teníamos un aval matemático que nos decía que sí, que eso era verdad. O sea, no nos estábamos inventando algo, sino que había una fórmula que podía convertir algo caótico en algo armónico y a partir de ahí surgió todo y lo que habéis visto. Gracias. Gracias. Gracias.